Un nuevo puntapié en el desarrollo del antídoto contra el COVID-19. Primero las compañías AstraZeneca y Johnson & Johnson suspenden los ensayos clínicos de las vacunas y ahora la farmacéutica Ellie Lilly detiene el de su coctel de anticuerpos. Pueden ser factores como tal de la droga o la vacuna, pueden ser factores como por ejemplo las enfermedades preexistentes o los factores de riesgo que una persona que esté dentro del estudio pueda tener. Según las empresas es por cuestiones de seguridad después de que varios voluntarios desarrollaron enfermedades. Ellie Lilly dice que por precaución el Comité Independiente de Supervisión de la Seguridad ha recomendado detener el reclutamiento. Pero aún ninguna revela qué tipo de reacciones desarrollaron los voluntarios y qué exactamente los provocó. Ni nosotros sabemos qué es lo que nos están poniendo. Es decir, existe un 14% de los participantes que tenemos un placebo o el resto de la vacuna. Ernesto está en la segunda fase del ensayo de Johnson & Johnson y aunque participa para ayudar a que se detenga el virus, sí teme tener algún efecto. Sí, algo me pasa por la cabeza pensar que me puede suceder algo, sobre todo porque me quedan dos dosis. Los anticuerpos en desarrollo por Ellie Lilly son similares al coctel que recibió el presidente Trump. El mismo el que le atribuyó su pronta recuperación al salir del hospital. Aunque el doctor dice que estas situaciones son normales cuando se realizan ensayos clínicos, muchos ya tremen a aplicarse la vacuna cuando esté lista. No me pondría la vacuna, por lo menos en la primera ronda, porque como lo estamos diciendo son como test primero. María Paula Ochoa Noticias.